Ay, ando buscando una conga y esa conga está aquí adentro. Y todo el que tenga una conga que la amarra a su instrumento. Con la bendición de todo lo que nos administra, estamos listos para nuestra misa de investigación a una hija doya. Que esa gran santísima nos acompañe, nos llene mucha salud, muchas bendiciones y mucha prosperidad. Bendiciones para todos ustedes. Luz y progreso para ese cuadro espiritual que los administra a cada uno de ustedes.